Bienvenidos Saiyans, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 En esta ocasión os traigo dos o tres mapas nuevos que han sacado en la comunidad de modders Y quería enseñaroslos a todos vosotros Hoy vais a tener dos vídeos, uno muy especial que trata, pues bueno, de una noticia bastante, bastante interesante Y este, no sé en qué orden, pero vais a tener al día de hoy dos vídeos Así que recomiendo que le deis un buen like o suscribáis al canal si no estáis suscritos Y activéis la campanita Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Os dije que iban a ver más vídeos, por tanto, vamos allá, vamos con los mapas nuevos de Xenoverse 2 Bien chicos, antes de nada deciros que esto se trata de un mod que no es contenido original Creado por Ranko Bandai, para dejarlo claro, lo veréis en el título Pero quiero, para que la gente que ve el vídeo y no se fija en el título Tenga claro que esto se trata de nada más y nada menos que un mod Dicho esto, vamos a probar tres mapas que tenemos aquí, vale Los vamos a probar, bueno, son mapas, de hecho no los conozco Si alguno tiene historia o conocimiento me lo puede comentar Estamos con los cascos de Razer que son una auténtica pasada Son una auténtica locura Estos cascos Y vamos a luchar con Goku Ultra Instinto, bueno, con Black Ultra Instinto Dominado Versus Hueregaru Gurumon, vale Vamos a luchar en, bueno, tenemos varios mapas El planet Muraiza Tenemos el planet Irchave Irchave El planet Crovadir Y el planet Olympus ¿Qué os parece si vamos al Irachve? No los he probado, vale Voy a probarlos en este vídeo, me apetece probarlos bastante Y es que el vídeo que vais a tener hoy especial de Dragon Ball Creo que puede ser una auténtica locura, vale Puede ser una auténtica pasada Dios Este Black, ¿no? Madre mía el mapa El Digimon este, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Te reviento No puedo reventarle ¿Qué ha pasado aquí? Ahora, te he pillado A mí no me vaciles, eh A mí no me vaciles Me cago en la leche, Verche Me está vacilando ¡Ah, tú vene vacilando! Tú vene... Tú vene... Tú vene vacilando ¡Ah, que vene vacilando! Vene vacilando Oye, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Que no me deja moverme Me está reventando el Digimon No puede ser esto, ¿no? Te he pillado No puedo hacerle nada Me está vacilando Tú vene vacilandos Tú vene vacilandos Hostia, que si vene vacilandos No Ahí no le he dado, eh Ahí no le he dado Bueno, pero eso me parece Me parece realmente increíble Me parece realmente increíble No le hago nada No le hago nada No le hago nada Voy a intentar reventarlo, pero... Voy a intentar reventarlo, pero va a ser difícil, ¿eh? ¿Qué combate, tío? ¿Qué combate? Tú a mí no me ganas 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 Urla que no me ganas Urla ¡Madre mía! Me ha dado ahí, ¿eh? ¡Ay! Le quiero pillar Le quiero pillar Te pillé ¡Ay! ¡Que he fallado! ¡Que he fallado! ¡Que he fallado! ¡24 segundos! ¡Que he fallado! ¡Urla! ¡Urla! ¡Ay! ¡Hostia, que bueno! ¡Dove segundos, por favor! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, tío! ¡Ay! Vale ¿Le he ganado? No vuelvo a luchar contra ti en la vida ¡En la vida! ¡En la vida! Bien, vamos a probar los siguientes mapas A ver si en este vídeo Nos da tiempo Si no, podéis darle un buen like al vídeo Porque creo que van a haber Más partes Vamos a luchar, por ejemplo Contra Muten Roshi Y lo vamos a hacer Obviamente en Planet Crovadir A ver cuál es el planeta Crovadir No sé si tiene que ver algo Con la historia de Dragon Ball O algo Lo único que sé es que estos mapas Estaban ahí y eran brutales Y digo, pues bueno Vamos a probarlos Y vamos a ver Qué es lo que encontramos En estos mapas Pero como sea esto Igual Como sea este Roshi Igual que Vale, este mapa no está mal, eh Me ha metido ahí el El Crovadir Yo creo que a este Roshi A este Roshi lo reviento, eh Vale Lo vamos a intentar reventar Fácil ¿Qué ha sido esto? Nada Esto nada Cargamos el Key Eh, eh, eh Roshi, Roshi, tío Roshi Tranquilo, eh Tranquilo, Roshi Tranquil What the fuck, man Ok That's not a problem Vale Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado Porque se viene Vale Ojo, ojo Ojo el Roshi Ojo el Roshi Ojo el Roshi Que me ha hecho ahí un ataque Ultra, mega, hiperpotente Nada, nada Roshi, estás muerto Estás muertísimo Venga Al carré Al carré Cuatro a Seru Y al carré A la calle Madre mía Qué, qué Mierda Ahora Me ha salido de imagen Brutal, eh Bien, vamos a probar el siguiente mapa Este combate ha estado bastante bien Este Goku Black Eh, Ultra Instinto Lo peta Vale O sea, directamente lo peta Este Goku Black Ultra Instinto Lo está reventando Está partiendo la pana Está partiendo la pana La pana La pana Está partiendo Y luego tenemos Pues bueno, pues para luchar A King Cole No me gusta ese King Cole Este mejor Tenemos el Planet Muraiza Parece ser que el Planet Muraiza Es lo que más me podría gustar Porque rollo Es rollo el escenario De Dragon Ball Super De Broly ¿Vale? De la película de Broly Pero bueno, no me hagáis mucho caso Espero que sí, ¿vale? Pero no me hagáis mucho caso Planet Muraiza Muraiza Ulla Pues sí Ulla Pues vamos a hacer un combate A ver A ver A ver Por favor, ¿eh? Por favor Por favor Por favor Este, este creo que es Este creo que es El, el mejor mapa Vale Ay Me ha faltado El canto de un duro Me ha faltado Me ha roto la resistencia Me ha faltado El canto de un duro Para hacerle La habilidad especial La habilidad especial La habilidad especial A ver ¿Me puedes dejar en paz Por favor, señor? Me va a reventar King Cole Toma Uy, el combo El combazo, ¿eh? Se venía el combazo Ahí puede haberle hecho el Kame Ay, pero ¿por qué no le da? Vale Ahora te di Ahora te di Es que quería reventarlo con el Kame Está ahí haciendo la 340 Pero bueno No pasa nada, chicos No pasa nada, no pasa nada Me está haciendo la 340 Que yo le voy a hacer La 857.890 Y me va a ganar King Cole Me va a ganar King Cole Me ha ganado King Cole Me ha ganado King Cole Bueno, da igual La revancha Chicos La revancha De King Cole La revancha De King Cole Con Jiren Jiren Ultra Dentisto Contra King Cole King Cole Vale Vamos a luchar En Olympus El último mapa Creo que me va a dar tiempo A enseñaros los 4 ¿Vale? Jiren Ultra Dentisto Contra King Cole Piccolo, ¿vale? En este vídeo King Cole King Cole, ¿vale? Ojo Vamos a intentar destrozarlo ¿Vale? Difícil Difícil La cosa está difícil La cosa está difícil Pero tengo una sorpresa Que King Cole No se espera Tengo una sorpresa Que King It's not a news You want to be strong Not anyone It's not a news You want to be strong Not anyone Pégame King Cole Me da igual Pégame Quiero que me des King Cole Pégame Not anyone Pégame, pégame King Cole Perfecto Super Santo hacia adelante Mira, Ibao Dígame, Muru Sin problema No problemo, King Cole No problemo, King Cole Vale Vale Perfecto Vale Fuera Ahí estamos ¡No! No King Cole Feo No se hace eso King Cole No se hace King Cole King Cole Don't do this Don't do this Me está cabreando, eh Me está cabreando Porque no se me recarga la resistencia Pues na' Pues na' Ahora Mira Vete a tomar Por saco Vamos Ya está Jiren Jiren Enfadadísimo Jiren Reventado Chicos Reventado Pues nada Estos son los mapas Que os quería enseñar No es tan mal Mi puntuación El mejor mapa para mi Es el que emula El escenario de Broly Y nada chicos Ya sabéis Dadle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Con más Dragon Ball Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!